Vamos a hacer un espacio pequeño de preguntas, ya que después tenemos la modalidad del taller. Pero ya que tenemos acá el panel, me imagino que va a haber preguntas en el público. Para empezar, por ahí vos mencionaste lo de dar la discusión cultural y demás. Además, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué vías se te ocurre para que este tema pueda estar un poco más presente? Yo venía rumiando todas estas cuestiones cuando venía para acá en el CAP 5000 en la línea B. Y cuando vos dijiste que hizo es base, fue lo primero que pensé, comprar esos coches. Pero bueno, no sé, tampoco me iba a poner ahí a gritar. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo te parece que se amplía el debate no solamente en la legislatura, sino al público en general? Ese usuario no del surto. Nosotros intentamos, obviamente fracasamos, pero no voy a decir que fracasamos. Fracasamos en este intento hasta ahora. Una de las cuestiones que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo internamente, al sujeto que trabaja ahí, que son nuestros compañeros, tratar de generar y crear una conciencia relacionada a este tema. Digo, porque se relaciona con el mundo, ese sujeto. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión política. Yo voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos, en las últimas tres elecciones, con un grupo de compañeros, hicimos tres programas de transporte para la Ciudad de Buenos Aires. Y no hemos conseguido que los candidatos a los que le hacíamos el proyecto lo agitaran. Me da la impresión de que es algo que no garpa, que garpa en otras cosas. Entonces, desde el ángulo de la política tampoco se le da mucha importancia. Ahora, por ejemplo, yo tengo un problema real. Lo cuento acá, porque seguramente, si alguien tiene una idea, lo charlamos. Nosotros estamos tratando de abordar lo que dije antes, una modificación del trazado y de la forma en la que es el premetro. Obviamente, si hay algo que no le interesa a nadie, el premetro. Porque la zona sur, la gente que vive, no la consideran gente. Entonces, yo me he encargado, he llevado a los legisladores de la ciudad a pasear el premetro. ¿Qué tiene que hacer? Te invito a dar una vuelta en el premetro. Primero con la más relación, obviamente, el primero que llegué fue a Tomada por una relación sindical que uno tiene, fue ministro. Y la ciudad estaba espantado, se asustó. Digo, aparte se asustaba, veía los autos, veía el premetro. En un tren caminaba en el premetro de los autos, que a nosotros se le pasan por adelante. Digo, bueno, esto funciona así todos los días. Otra de las cosas que le impactó es que nadie pagaba. Porque en un momento vio que alguien pagó. Entonces, ¿qué está haciendo? La verdad, paga. Es el único que pagó, después de toda la vuelta, el único que pagó. ¿Pero por qué no paga? ¿Y vos creés que esto se puede pagar? Yo le decía, a nadie paga, porque en su servicio nadie se lo curiría pagar. Es más, la gente que espera es la gente más miserable porque obviamente no tiene plata para tomar otro medio de luces. La gente que puede, se toma otro medio de transporte, porque no sabe si viene, cuándo viene, si no está cortado. No tiene nivel de información en las estaciones, que ahora es base, ¿qué se le ocurrió? Mejorar las estaciones. Entonces, la parada mejor, una parada que no tiene audio, que no tiene nada digital, que no informa a nadie. Vos podés estar ahí esperando una hora, no sabés si viene o no viene. Digo, y lo fundamental, que es uno de los problemas que nos vimos nosotros, por lo cual estamos hasta obligados a hacerlo, es el nivel de accidentología. Yo se lo pedí a la empresa, digo, MetroBien me lo da, digo, me lo da, me lo da. ¿Cuántos choques hay en el premetro? Todas las semanas choca. Entonces, a nadie le importa. A nadie le importa. Digo, porque el chocan, lo metes en el taller y cada vez hay menos. Es decir, no hay material rodante. Entonces, la frecuencia es peor, tendría que haber 12 y hay 7, entonces no pasa nada, porque los que viajan ahí no son los que vienen en la línea D y van a tribunales. Que te haría ser un escándalo, sino... Entonces, toda la inversión, o mejor dicho, las mejoras, los sistemas de señalización mejor, se meten en la línea donde viajan los sectores, las capas medias más acomodadas, ahí pueden meter un poco más de inversión. Pero es un desastre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, estamos tratando de buscar, de armar un proyecto. Obviamente, primero que hicimos, tratar de empezar a llevar a la legisladora a que lo vean, a que vean el premetro, inclusive del oficialismo, nos ofrecimos ir, y presentarle en el marco de cosas que le pueden llegar a interesar. Porque el otro problema es, en el medio, está gobernando una gente que todo esto no le interesa. Pero capaz que le encontré su interés. ¿Cuál es el interés que nosotros le vimos? Tienen las Olimpíadas el año que viene. Están haciendo la Ciudad Olímpica, hicieron la estación de medio. Entonces, en base a eso, le dijimos, mirá, escúchame, hagamos un sistema de transporte, hagamos una elevación. La elevación existe en un montón de ciudades. Digo, desde el principio, ¿no? Nueva York tiene elevación desde el principio. Brooklyn, cruzado por trenes, por subteres aéreos. Pero Brasil, hay un montón. Chile. A veces se dice, o se tiene que los trenes de elevación empeoran la estética del lugar, ¿no? Dice que esa, bueno, la zona azul no se caracteriza, creo que al revés, mejoraría la estética, la zona de la zona de la mejoraría la estética. Y aparte, ni siquiera necesita hacerlo todo en elevación. Hay una parte, la parte del parque de la ciudad, que no necesita hacer una elevación. Nosotros estamos al borde de que un compañero vaya preso por este tema. Un compañero que fue, hizo, manejó correctamente, pero tuvo el problema que en una avenida, porque aparte el premetro anda por la avenida Roca, son avenidas rápidas y avenidas de tránsito pesado. Un remisero con una persona pasó en rojo, se llevó puesto al premetro, la persona murió, el remisero no tenía registro, y el perito o el que fueron a consultar de la Secretaría de Transporte dijo que un premetro frena igual que un colectivo. Y estamos, bueno, perdió el juicio. Estamos yendo en segunda instancia y lo vamos a perder. Si no hacemos un escándalo político, y vamos a tener un compañero que manejó bien, que hizo las cosas bien, y que va a estar con una condena de 6, 7 años. Hasta en eso, digo, por necesidad. Después tengo compañeros que a uno le atravesó una combi, a un premetro, y iba llena de pibes que venían de jugar al fútbol. El tipo medio borracho se atravesó, lo incrustó contra el palo de la catenaria, tres muertos, niños, y menos mal que se abrió la puerta y se habían despedido a los otros 12, porque si no, lo mataba a todos. Ese compañero estuvo tres años para poder volver a manejar. Y aparte de los daños no se lo olvidan nunca más, todo eso es la vida. Y hay un problema hasta de seguridad. La ciudad de Buenos Aires no tiene regulado el premetro. No está regulado. Es decir, nada. Digo, los metrobuses tienen bordes. Bueno, el premetro no. Digo, bueno, este es el nivel, esto es el base. Digo, yo el base, esto es el premetro, el base no le da ni 5 de pelota. Digo, ellos tienen que estar preocupados, porque el juicio también lo va a hacer, lo va a comer el base. Es decir, metrovía, mi compañero va a ir en cara, y también el base. Por el civil van a tener que poner la plata. No les importa, no les interesa. Bueno, esta es la discusión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar un proyecto, vamos a tratar de hacerlo con un par de universidades, que tenga algún peso político. Y lo otro es que yo creo que hay una... Si en el marco del bloqueo mediático que hay, después tenés una cantidad de periodistas, a veces me llevan a hablar de este tema, porque algunos me dicen, loco, ¿por qué no hay transporte público? Viajan para otras ciudades y dicen, ¿por qué acá no lo tenemos? Yo he tenido varios compañeros periodistas que me han dicho, si le dan boli a ese proyecto, nosotros le damos máquina, con las limitaciones que tenemos. Pero hoy no... Y no hay espacio donde debatir y armar proyectos. Este, para mí, primero hay que armar proyectos y demostrar que se puede hacer una cosa mejor. Se puede estar mejor, se puede viajar mejor. Si no mostramos eso, lo que queda, que poder viajar mejor, es hacer un carril exclusivo de colectivo. Sinceramente, obviamente es mejor ordenar el tránsito que no tenerlo desordenado. Pero lo que contamina a los colectivos no lo contamina un metro, no lo contamina un tranvía. La ciudad de Buenos Aires fue la ciudad de mayores kilómetros de tranvía de América. Lo levantaron todo por el precio del petróleo, lo liquidaron. Bueno, ¿por qué hay lugares donde no podemos poner tranvías en vez de carriles exclusivos y poner colectivos de quemar gas hoy? Digo, ¿podemos tranvías? Digo, estos son los debates. La inversión en un tren, obviamente que es más caro, pero es amortiguada muchísimo más que en un colectivo, que lo tenés que renovar permanentemente. Digo, estos son los debates que obviamente hay lobbies muy fuertes, en América hay lobbies muy, muy fuertes, que apunta para otro lado, que ha dejado y te quieren convencer de que el tren o que el tranvía es el pasado, ¿no? Es una cosa del pasado. También tenemos algunos compañeros que defienden este tipo de transporte que también se han quedado en el pasado. No estoy hablando de volver al ferrocarril que tuvimos hace 40 años, me parece que es irracional, pero sí que hay cosas que tienen que hacerla con trenes y no con autos colectivos. Es una pelea, me parece que hay que armar proyectos, presentarlos, debatirlos, ir en los medios a discutir y a polemizar. La primera iba a ir por el mismo lado que planteaba Verónica, pero bueno, creo que eso eventualmente lo recuperaremos mientras para no sobreabondar. Pero a mí es una cosa que me llama mucho la atención y es un gran ausente que hay cualquier cosa que uno escucha debatir sobre el transporte que se llama el numeroso. Viste, es como que el tema de Cien le preocupa si Metrovía fue buena o mala. Se refiere a una cantidad de variables genéricas, pero nadie habla de un número. O sea, es eficiente Metrovía. ¿Cuánto nos sale de esto? ¿Sabes cuánto sale de esto? Se dejó de hablar sobre números. O sea, en los 90 era la eficiencia, estábamos todos viendo los números, el costo, la tarifa, cuánto ganan, cuánto dejan de ganar. ¿Cuánto se lleva acá este servicio, este contrato? ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto es la ganancia? ¿Cuánto se me hace? ¿Cuánto nos está saliendo esto? ¿Y sobre qué base de números vamos a discutir? Sea público, privado, todo el sistema, solo sus de lo que venga. ¿Cuánto nos sale de esto? ¿Cuánto nos está saliendo? Me gustaría dejar esta pregunta, no a ver si me hay algún número para tirar, parece que en julio sí. Con respecto de eso, dos o tres cosas. Primero, hay que pensar que la transferencia fue un proceso conflictivo, ¿no? Porque apenas se firmó el acta de acuerdo al momento empezaron los dimes y directos con respecto a cuánto me van a dar del subsidio de la nación, si lo que me daban cubría, si no cubría, etc. Ahí hicieron una ingeniería extraña donde se articuló lo que la nación le siguió pasando de subsidio más el aumento de tarifa que empezó a decidir la ciudad. Pero, ¿dónde estaría, digamos, para arrancar una base más o menos firme para entender lo que, de dónde, dónde están los números hoy? Los números originales, hablemos de la concesión de los 90, se dirimieron en torno a los números que daba ferrocarriles argentinos y la oferta que se hizo en la compulsa. De ahí salieron unos números, salieron unos costos. Vos en tu trabajo ponés que no hay un origen claro de cuál era el costo del punto de partida. El punto de partida era ferrocarriles argentinos y eso se supone que se trasladó a la operación privada más o menos, pero no sabemos el más o menos cómo fue. Pero ese punto de partida de los 90 pasa por las renegociaciones del 97 y del 99 que son ahí es donde empiezan a haber algunos problemas desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque los resultados de las concesiones no eran todos iguales. Había concesiones que estaban dando algún resultado más o menos positivo y otras que no. Pero se renegocia todo en bloque. Entonces al renegociar todo en bloque se pierden las situaciones particulares y se engloba todo alrededor de aumentar las inversiones porque los contratos no daban abasto pasar los cánonos a tarifa y pasar la tarifa y pasar lo que se pueda de tarifa a inversiones. Ahí va todo. Entonces en ese bloque se empieza a perder las situaciones particulares. Cuando llega el 2012 el acta de transferencia la ciudad ¿cuál era el número que tenía la ciudad? ¿de dónde salía? ¿de dónde podía salir? Salía de la edad que lo que le decía a Metro Vías por un lado la ciudad cuando aumenta la tarifa de 1,10 a 2,50 saca un decreto y dice es base hizo un estudio con información de la nación y estimó que el subsidio para el año 2012 es 400 millones y la tarifa 2,50 el estudio yo nunca lo vi no sé si estará en algún lado pero de todas maneras un estudio no era un estudio de costo no había un punto de partida si está en duda si hubo un punto de partida sólido en los 90 en esta situación el punto de partida era mucho peor y a partir de eso es que la tarifa pasa de 1,10 a 7,50 y el subsidio pasa de 400 millones a 2,600 millones yo cuando vi los números tampoco yo no lo podía creer la verdad yo me estoy fui a los estados contables lo pregunté le pedí a otro que lo buscara para ver si yo pero no están cobrando más de 2,000 millones de pesos anuales de subsidios sin el Urquiza entonces yo la comparación que hacía era esta porque al principio estaba el Urquiza y el Urquiza tiraba para atrás y a pesar de eso el canon era un canon generoso llamémoslo entre comillas que cubría buena parte de las inversiones hoy llegamos a que el estado local paga las inversiones paga subsidio enorme y no está el Urquiza si comparás las dos puntas no es por reivindicar no vamos a reivindicar la política de los 90 que fue el desquicio y el saqueo a mano pero pero estamos en una situación que es difícil de de entender quiero dos acotaciones a esto creo que todos estamos de acuerdo que digamos los fondos parecen ser digamos ilimitados al que requiere el subte y que que además o sea nunca se ve ninguna mejora en nada digamos salvo la paritaria por ahí que digamos pero nunca es digamos hay una cosa que a mí llama mucho la atención que es que el 70% es salario ¿no? y el 30% sería el resto de los ítems y va creciendo ¿no? la masa y ese 30% nunca alcanza para nada o sea nunca hay más escaleras funcionando o sea digamos no digamos hay ahí un agujero ahora por el otro lado para para digamos matizar un poco esto digo si cuando uno hace los números ¿no? por ejemplo dice lo que lo que eran los números en los 90 con al principio 55 centavos de dólar ¿no? estamos hablando siempre de tarifas muchísimo más altas de lo que son las tarifas del 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 2002 ¿no? a la fecha ¿no? o sea siempre aún con todos los aumentos que hubo digamos desde que la ciudad asumió el el control del subte aún así ¿no? estamos por debajo hoy de los 55 centavos de dólar ¿no? hoy estamos no sé si eran 35 o 40 no sé entonces ahí hay un componente el otro componente que también digamos cambió bastante la 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 matriz y hace que esto digamos que es una 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 autocrítica diría que que hay un juego ¿no? que es la la empresa privada digamos tiene una capacidad de digamos generar dinero por así decirlo que no es lo mismo que lo que hace el Estado ¿no? entonces si bien muchos de los negocios colaterales y Metronec y Prominente y todo digamos todo lo que se le criticó justamente a Metrovías que tenía en esa caja que era la concesión digamos todo eso si bien sobrefacturaba de una empresa a otra todo en un grupo pero de ahí obtenía la ganancia ahora quiere obtener la ganancia ¿no? sobre el total entonces digo el 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 contrato actual creo yo que es más beneficioso para Metrovías que el otro que era en el marco de una concesión que tenía sus limitaciones y ellos ahí adentro buscaban la vuelta para obtener más ganancia de la que les correspondía o incluso obtener ganancia cuando daba pérdida la empresa ahora tiene un contrato que le asegura la ganancia y la ganancia es sobre el monto digamos se lleva un porcentaje ¿no? sobre el monto total que opera entonces digamos lo pone en una situación de que gana siempre lo único que necesita es aumentar la masa del volumen total porque después se llevan un porcentaje de eso y supuestamente digamos el contrato hace que tengan que cumplir un montón de pautas es no sé si alguno vio el contrato es larguísimo ¿no? que en cada item que a uno se le ocurre es como un semáforo a ver si llegan a cumplir tanta digamos la eficiencia la eficacia y eso los habilita a ir cobrando ahora como eso no está bien regulado se llevan siempre el total entonces en eso digo la para ser concretos el monto que se lleva a Metrovías la tarifa técnica la masa total eso está en discusión desde el día 1 cuando empezó el contrato en la ley misma marcaba que la auditoría tenía que establecer ¿no? los números la auditoría estableció unos números es más estableció otros nunca se escuchó a la auditoría todas las veces es judicializado digamos cada vez que hay un aumento de tarifa es judicializado esa nunca se llega a la conclusión ¿no? lo paran tres días digamos el primer juez siempre lo para y hacen tres audiencias o un mes dos meses pero después termina convalidando y entonces digamos que los números se discuten se discuten que digamos consideramos que están inflados consideramos que están inflados pero si uno digamos pero también no es digamos lineal que los números se los pueden mirar los números como si fuesen absolutos digamos de punta a punta porque porque la tarifa digamos viene bajando significativamente en términos reales en dólares entonces digo eso eso también desvirtúa que es algo que decía digamos en otro país hay dos dólares el subte y nosotros estamos pagando 40 centavos y y es verdad que eso abre a que las empresas después hagan cualquier cosa porque como los subsidios son gigantescos después digamos 50 millones más de subsidios 50 millones medio de subsidios ya a nadie le significa nada digamos entramos en esto que decís que creo que está mal el campo de contra tuyo una especie de masajerito el agua dicen el agua es el servicio de agua costable nuestro el litro de agua en San Pablo sale 2 dólares al litro cubo supongamos acá sale 35 centavos yo estudié ingeniería química tenía químicos de agrobras sanitarias el agua más barata del mundo argentino cuando tenemos un río al lado no podés comparar el agua con San Pablo que no tienen para pagar agua de incendio con el agua de acá nosotros teníamos a Materfer fabricando unidades que salían dos pesos al lado de lo que no se sabe cuánto sale resulta que un vagón hace 6 años cuando plantearon cambiar los vagones 8 millones de dólares 4 millones de dólares 1 millón de dólares ¿cuánto vale un vagón? tecnología del siglo XIX porque el vagón de 3 es tecnología del siglo XIX entonces vamos a comparar ganamos un dólares pero ellos harán sus cuentas nosotros tenemos nuestra ¿cómo va a faltar 2 dólares la tarifa? y acá ¿cuánto? ¿cuánto? no se hace como ya hablé de tener los números no tenemos cuánto es el capital instalado de los subtes metros de túneles metros de vías estado en las vías estado actual desgaste actual no está no está hecho esos números no están hechos entonces no sabemos cuánto tenemos no sabemos lo que compramos lo podemos comunicar nosotros ya tiene 10 veces menos no estaría dentro de las cadenas internacionales el valor entonces todo este tipo de discusiones yo creo que no se puede decir sueltamente que estamos cobrando en dólares menos que ellos ellos tienen otro tipo de importación tenemos las nuestras y son diferentes yo he viajado hasta hace un par de años en los coches Materfer y ese coche Materfer no justifica medio dólar medio dólar de boleto o un dólar de boleto entonces tampoco justifica el comprado usado en España porque en Norteamérica no usan coches trucho de descarte usan nuevo entonces este tipo de cosas creo que hay que tener cuidado igual que en agua igual que en luz perdón ya sin estar es nuestra es de las de las poblaciones de Paraguay y Argentina no fue comprada en Norteamérica ya sin estar entonces ese tipo de cuestiones pienso que los precios no son absolutos e internacionales porque si habría que discutir de que eso ofrece el kilovatio acá es lo mismo que el kilovatio de Rusia y porque tenemos mucha más o sea hay una historia acá a ver yo entiendo lo que vos planteas por ejemplo nosotros hemos discutido yo opino que el transporte tiene que ser gratis ¿no? no lo hemos discutido largamente con él no opino que tiene que ser gratis es una discusión ahora sí o tendrá gratuidad es decir tiene que ser accesible para mí el transporte es un derecho nosotros hemos hecho campaña diciendo el transporte es un derecho obviamente paradigmáticamente nosotros acá no nos imaginamos un transporte gratis como en Estados Unidos nos imagina una salud gratis como en Estados Unidos nos imagina una universidad gratis ¿no? no está en su paradigma nosotros hacemos encuentro internacionales de metro y discutimos esto obviamente llegamos a este acuerdo pero para llegar a este acuerdo empezamos a entender eso que hay parámetros culturales nosotros desde el peronismo entendimos de que la salud y la educación no nos imaginamos que haya que pagar para estudiar bueno hay países que no esto no si quiere estudiar tiene que pagar ah Chile yo opino una cosa que opine que tenga seguridad y otra cosa es de donde sale la plata porque eso tiene que comprarlo hoy hacer un tren acá vamos por esto primero talleres nacionales no hay no hay los vendieron todos es decir están todos vendidos se los dieron a cooperativas digo es analizar el proceso de los noventas se los dieron a cooperativas que lo tuvieron que vendérselo a Cirigrano a Roggio a Romero entonces los talleres ferroviarios que quedan son de Cirigrano a Roggio a Romero los que podrían hacer trenes en la Argentina son ellos que tampoco pueden hacer trenes porque no tienen la tecnología para hacer esos trenes por ejemplo yo te digo porque esto lo hemos hablado con las propias empresas escuchame ¿cuánto te sale hacer un tren acá? yo te puedo vamos a lo concreto Siemens los Siemens que anduvieron en la línea H hasta antes que lleguen los los Alston Metropoli eso sirve en reformado lo reformó Romero y Alston ¿no? sí Alston digo bien lo reformaron los dos nosotros yo fui a hablar con la gente de Romero y decí ¿cuánto sale esto? y reformarlo hacerlo a cero hacerlo así que no es cero ¿no? esos tres que tiene 30 años que vos lo ves que lindo que está pero no tiene le pusieron frenos de última generación una cosa bastante interesante pero había otras que no andaban por eso en la línea A no dejamos que corran corrieron en la H un tiempito y ahora no sé si lo van a meter a otro lado ¿cuánto sale esto? un millón y medio de dólares ¿cuánto sale a comprar? un tren en China un millón doscientos mil dólares le sale más barato porque hay tecnología aplicada que nosotros no la tenemos ¿qué comparto con vos? pero eso es una política estratégica a mí no me importa pagar un millón cuatrocientos mil si lo hago acá porque en perspectiva ¿qué es lo que hizo China? China hacía trenes hace veinte años que obviamente los chinos no los usaban lo vendían lo vendían a Irán digo lo vendían a cualquier lado pero ellos no los usaban esos trenes ahora los trenes de China son buenos los que están en la A son muy buenos trenes digo no tiene nada que envidiarle al metrópoli algunos hasta dicen que mejor no creo porque la mayor parte de la tecnología es alto le compran la tecnología y lo hacen en China entonces ahora hicieron trenes que tiraron a la basura perdieron plata durante años y a favor de perder plata durante años si eso va a generar desarrollo lo que pasa es que nosotros partimos de cero porque acá se destruyó una infraestructura sobre todo no es solamente un tema ferroviario un tema sidenúrgico se destruyó una infraestructura que la destruyeron empresas cuando se privatizaron y que obviamente ahora si vos querés y querés tener una política tenés que a ver la discusión que teníamos hace cinco años atrás con el gobierno maquinarista era esto y la respuesta que teníamos muchas veces funcionaba que uno puede compartirlo o no nosotros necesitamos rápido cuando vea que hay que comprar los trenes para el desarmiento yo no tengo tiempo de invertir acá y hacer los trenes porque no hago a tiempo necesito hacerlo ya entonces tenían que venir los trenes en China que te sacan tres trenes por día no, la fábrica en China te sacan tiene dos grandes fábricas y sacan tres trenes por día bueno, entonces acá está tenemos los trenes chinos ahora, lo mencioné una cosa a largo plazo estratégico no hay plan estratégico si no hay plan de transporte menos un plan de industrialización en este ámbito estratégico las ruedas ¿dónde compramos las ruedas? intentamos hacer el circuito ruedas, ¿dónde? chicos, lo vaquia ¿entendés? las ruedas de chicos los rieles de Polonia ¿pero quién lo hace? lo hace el mismo que tiene la misma empresa un dueño que es hindú que no me acuerdo que tiene acá a Sindar es el mismo ahora, no, pero yo los rieles no los hago acá los hago en Polonia te traigo desde Polonia a precio internacional estos son los problemas estructurales que aparte yo te diría en el caso de industria ferroviaria o industria cirugía no es ni siquiera un problema solamente Argentina es un problema continental ¿me entendés? porque vos vas a hacer industria ferroviaria para abastecer solamente en Buenos Aires o la Argentina no vale la pena yo estoy a favor estratégicamente la ciudad ferroviaria pero que discutamos que abastezca todo el continente porque si no ¿para qué voy a hacer trenes? en dos años la cierro la fábrica entonces si vos tenés una estrategia tiene que ser una estrategia continental digo porque este es el problema de los costos es decir vos querés comprar un tren y tenés que ir a Molina, Alston, Siemens, Bombardier o de los chinos no tenés muchas después de tres o cuatro más tenés los CAF los vascos que son CAF pero no tenés muchas más son costos y complejas que tienen en el mercado ahora si vos querés desarrollarlo tenés que hacer lo que hizo China veinte años vamos a pérdida pero ahora hacemos chino y vendemos a todo el mundo eso habría es un plan estratégico ¿qué te genera todo esto? costos los costos son los parámetros internacional y yo no estoy a favor de acá poner a dos dólares el petro estoy a favor que sea gratis y lo subsidie el Estado porque es la mejor manera de distribuir el Estado yo reivindico digo porque también en una época estuvo muy en boga cuestionar los subsidios yo cuestiono el curro no los subsidios estoy a favor de que esté subsidiado todo el pasaje no hay que cobrarles altos impuestos a los que ganan más para que pueda viajar Doña Porota que gane una jubiladera que baje el viaje gratis digo pero eso hace una discusión más paradigmática del tipo de sociedad que buscamos lo que sí no tengo duda que el transporte en las grandes urbes si no es un derecho no te permite ejercer los otros derechos como ir a trabajar como ir a educarte como recrearte no podés hacerlo digo entonces en ese sentido para mí la política que hubo que puedo ser muy crítico de la política de los últimos 12 años del gobierno que tuvo el kirchnerismo entonces he sido muy crítico me he peleado muy fuertemente en la seguridad del transporte hay que reivindicar algo tuvo una política que lo hizo accesible a todo el mundo y eso es reivindicable yo parto de partir de esa reivindicación para después decir bueno podíamos haber desarrollado la industria nacional podíamos haber hecho tener una política mejor en relación a las concesionarias podíamos haberlas controlado o empezar a controlarlas cosa que demoró muchísimo empezar a hacer eso porque lo que se heredó las NRT eran 10 personas con silencio administrativo venían las empresas te presentaban un proyecto te valen 3 veces más entonces no tenías quien revise eso al mes estabas probado y la empresa lo ejecutaba se enteraba cuando se armaba un quilombo en la puerta a nosotros nos sacaban los guardas nosotros teníamos un gran conflicto no lo recordarán porque tuvimos tanto que este no creo que lo recuerden fue el primero eliminaban de un día para el otro el guarda de la línea B paramos fuimos a hacer la red pero no miran la empresa había metido un reglamento operativo obviamente había 10 personas que trabajaban ahí que tenían que ver todo el sistema de transporte de Argentina ni lo miraron ahora quedó aprobado y la empresa estaba legalmente podía hacer esa modificación se intentó en estos 12 años mejorar y eso se mejoró un poco hay otras cosas que no se mejoraron se hubieran necesitado mucho más ahora pasa que estamos volviendo para atrás ahora lo que volvió para atrás respecto a que dice un punto respecto a que China va a pasar un millón de 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 la que imposta el que o sea propiedad intelectual aquí no tenemos propiedad intelectual realmente porque un resto es como 50 panadas de hierro o de circuitos bueno los autos no saben lo que saben es pura propiedad intelectual es pura patente entonces el tema también es esto o sea que hay una carga de patente de propiedad intelectual que hay que empezar a revisar yo no se puedo poder porque tú pagó 800 mil dólares de propiedad intelectual no no pero hay cortito porque si no hacemos una a ver el tren de la línea el Alston Metrópolis que es el que está el Alston Metrópolis que es el que está la línea H ese tren anda solo solo vos lo podés configurar para que ande solo abre cierra la puerta sola está conectado por ejemplo si querés lo podés conectar a los molinetes entonces la estación Humberto Primo no 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 entra nadie no tiene 10 segundos a tal hora en otra vuelta tiene tanto pero un día hay una manifestación arriba y entran mil registra eso y tiene más tiempo la puerta abierta lo podés configurar estamos hablando de ese tipo de tecnología que es una tecnología obviamente es todo software ¿no? software ahora eso está patentado las empresas las dueñas de ello el sistema de señales es así el tren y el sistema de señales cambiar el sistema de señales ahora van a cambiar uno de los planes de base ahora el tema el compañero que son de base que están allá quizá el tema el sistema de señales de la línea D es lo que está programado vamos no se ve es el mismo que tiene ahora fortuna y para cambiarte una plaqueta bueno yo creo que es más seguro es más seguro ¿cuántas habéis hecho para la línea D nunca? nunca ¿por qué? porque tenía el sensor de las señales que frenaba el sistema de señales ¿recordás? el chino el chino electrónico tiene ese mismo sistema todavía porque no hay sistema de señales si hay que pusir una falante eso cuesta ahora en las entidades que no son necesarias ¿cuándo? bueno tenemos luego un rato largo para continuar discutiendo todos estos temas todos van a tener posibilidad de hablar en la modalidad participativa de taller a los que son asiduos a estos encuentros ya conocen ahora está servido el café pero no se vayan porque después tenemos un rato más para que todos puedan hablar largo y lo que quieran gracias a todos los panelistas gracias